Solo una vez me fui del miedo Solo una vez te lo prometo Solo una vez debí empezar por mí Pido al cielo que esta noche estés conmigo aquí Solo una vez y nunca nada Solo una vez perdí mis alas Solo una vez debí creer en ti Y preguntarte si ahora quieres tú Creer en mí Ahora pienso solo en tu mirada Es un anje que no dice nada Y ya no quieres recordar Solo canto cuando estoy contigo Dando vueltas sin saber qué digo Y ya no puedo respirar Solo una vez es casi nada Solo una vez enamorada Solo una vez me prometí creer Y no diría nada desde que pueda amanecer Solo una vez y ya no quiero Solo una vez pisando el suelo Solo una vez busqué todo el valor Para ese amor que ya no sabe hablar Me de los dos Ahora pienso solo en tu mirada Es un anje que no dice nada Y ya no quiero recordar Y ya no quiero recordar Solo canto cuando estoy contigo Dando vueltas sin saber qué digo Y ya no puedo respirar Ahora ven, mírame Y cuéntame que nunca me has contado Que me has dado razones de verdad Y ahora ven, bésame Y no me digas nada Pues no quiero que te vayas Y me vuelvas a olvidar Ahora pienso solo en tu mirada Es un ágil que no dice nada Y ya no quiero recordar Solo canto cuando estoy contigo Dando vueltas sin saber qué digo Y ya no puedo respirar Ahora pienso solo en tu mirada Es un ángel que no dice nada Y ya no quiero recordar